Hola, buenos días. Soy Ana Casino, profesora de la Universidad Católica de Valencia y miembro del equipo de trabajo del proyecto de innovación docente de la Universidad de Valencia, el diseño universal para el aprendizaje, DUA, en la asignatura Conflicto y Técnicas de Negociación, adaptando el método GCL+. Bueno, vengo a hablaros de la accesibilidad digital en las presentaciones. El esquema que voy a seguir en esta presentación, tras una breve introducción, va a ser marcaros el objetivo de la actividad que os proponemos, definir qué es la accesibilidad universal y qué pautas favorecen la accesibilidad digital, concretamente en las presentaciones tipo PowerPoint, genial, y otras de este tipo que puedan existir. Realizar un ejercicio de autovaluación y proponeros que mejoréis las presentaciones que realizáis en esta asignatura. Por último, aparecerán las referencias. Lo cierto es que vivimos en un mundo cada vez más diverso y una sociedad diversa requiere de un entorno accesible e inclusivo, porque sólo así vamos a poder convivir y respetar los derechos de todas las personas, aplicando nuestros conocimientos para diseñar y prestar servicios que de verdad sean plenamente inclusivos. Así, el objetivo general que nos marcamos es avanzar hacia una, en concreto, comunicación más accesible y eso lograrlo a partir de un proceso inicial de autoevaluación, porque si no somos conscientes de qué barreras a la comunicación establecemos entre nosotros y los demás, no vamos a conseguir una comunicación plena. Para ello es importante partir de la definición de qué se entiende por accesibilidad universal y es una condición que deben de cumplir todos los entornos, los procesos, los bienes, los productos, los servicios, así como los objetos o los instrumentos, las herramientas y los dispositivos, para que sean comprensibles, utilizables, practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de comodidad de la manera más autónoma y natural posible. Esto, que en un principio vino unido al tema de las personas con discapacidad y a los derechos de las personas con discapacidad, después hemos visto que es necesario para todas las personas, aquellas que acaban de llegar a nuestro país y desconocen el idioma, aquellas que tienen condiciones diferentes, por ejemplo, en lugar de ser diestros o en turno, aquellas personas que, por el motivo que sea, por ejemplo, por los procesos de envejecimiento, de deterioro o simplemente por otro tipo de condición, necesitan de ese diseño universal. Aquí tenemos un ejemplo claro y visual en el que podríamos aplicar o garantizar esa accesibilidad universal. En la primera, en la imagen se ven dos situaciones. En la primera de ellas, que está a la izquierda, tendríamos tres cámaras de teléfonos, de las que hoy ya no utilizamos, que serían accesibles. Una usuaria en silla de ruedas puede llamar por teléfono, al igual que un varón que es de complexión delgada y alta, también puede llamar. Lo que pasa es que se diseñan dos modelos diferentes o se colocan a diferente altura para que lo puedan utilizar. En la parte derecha de la imagen, si la persona que diseña esas cabinas piensa en la accesibilidad realmente universal, las diseña de tal manera que el mismo modelo de cabina se puede colocar en cualquier calle porque permitiría que lo pudieran utilizar los dos usuarios, incluso un niño también, alguien que tuviera una estatura intermedia, etc. Es decir, no hay que colgar las cabinas a diferentes alturas o hacer diseños de cabinas diferentes cuando pensamos en garantizar esa accesibilidad, ese uso cómodo y natural para todos los ciudadanos. Esto nos lleva a pensar en que cuando diseñamos cualquier tipo de producto, pensemos en todos, en la mayor extensión posible, para que no requieran ningún tipo de adaptación ni de diseño especial, etc. aunque lo garantice la empresa. Y esto no se aplica solamente a objetos o instrumentos, sino también, por ejemplo, a patrones de comunicación. En concreto, va unido a lo que es el análisis de las barreras. Una barrera es un impedimento, un obstáculo que nos limita el acceso y la plena participación. Existen barreras arquitectónicas, como hemos visto en el caso de la cabina, o podemos ver, por ejemplo, en las rampas cuando vamos a utilizar el metro, que queda un hueco entre lo que es el andén y la subida al metro que la barrera puede salvar. Podemos encontrar también barreras arquitectónicas en las escaleras, que podemos suplir con el empleo de una rampa, por ejemplo. Pero también existen barreras en la comunicación. Por ejemplo, si utilizamos una comunicación visual, las personas que no ven o que tienen dificultades visuales no pueden acceder al mensaje. Si tenemos barreras auditivas, pues no pueden escucharlo. Si desconocen nuestro idioma, no pueden entenderlo. Y, por ejemplo, si tienen dislexia y nos comunicamos a través de la lengua escrita, pues también van a tener mayores dificultades para la comprensión. Pero a veces las barreras son actitudinales, están en la mente de las personas y en la actitud que tenemos por los demás. Obviamente, las diferentes barreras van a necesitar de una accesibilidad distinta. En el primer caso, la accesibilidad será física, cuando las barreras están presentes en la comunicación. Puede ser sensorial o puede ser, como hemos dicho en el caso de las personas que tienen discapacidad visual o auditiva, o pueden ser unas barreras en la accesibilidad cognitiva en cuanto al entender cómo están señalizados los espacios, etc. Y también, cuando hablamos de actitudes, tenemos que hacer referencia a la accesibilidad emocional. La accesibilidad emocional significa acoger la diferencia de una manera amable, pero también exigente, con altas expectativas de éxito para todos, transformando los errores de las personas en oportunidades para el futuro. Llevado al ámbito educativo, también eso nos lleva a los profesionales de la educación en todos los niveles, en la educación superior, también en la educación infantil, primaria, secundaria, etc., a hacer un diseño del aprendizaje pensando en todos los posibles alumnos que podamos tener. El CAST elaboró este modelo de diseño universal del aprendizaje con tres principios claros, que serían el primer principio, múltiples formas de compromiso, el que daría respuesta al por qué aprendo, el segundo, múltiples formas de representación, que daría respuesta a qué aprendemos, y el tercer principio, múltiples formas de acción y de expresión, que es como yo muestro o soy capaz de demostrar qué he aprendido y la manera de evaluarlo. En concreto, nuestra exposición de hoy se centraría en el segundo principio, múltiples formas de representación. La información que yo quiero transmitir, cómo llega al cliente, en este caso al estudiante, pero en otras empresas, pues a la persona que, a la usuaria de ese servicio que queremos prestar o de ese producto que queremos vender. Entonces, eso nos lleva a concretar qué pautas favorecen la accesibilidad digital y, en este caso concreto, en una presentación como la que yo estoy utilizando. Cuando hacemos una presentación, es muy importante presentar la información de tal manera que el usuario la pueda adaptar en función de aquellas necesidades. Por ejemplo, en mi caso, que tengo presbicia y utilizo gafas para poder leer de cerca, me interesaría, tal vez, ampliar el tamaño de la letra o aumentar el interlineado o cambiar, por ejemplo, el color, ese verde clarito que veis en la presentación. Por ejemplo, a mí me resulta mucho más difícil de leer que si está en verde oscuro o está en rojo. De igual manera, los documentos electrónicos se pueden subir a aplicaciones donde una voz mecánica, y aquí tenemos, estoy utilizando Teams, por ejemplo, y he pedido que transcriba la información. Aunque también he puesto en mi presentación debajo, en las notas al pie, la información más relevante que quería que pudierais recoger. Una voz mecánica, si le doy a Teams, puede leer dicha información si no queréis volver a oír esta grabación. Si en lugar de colgaros la presentación en PDF, la dejo así en PowerPoint, es más fácil que la podáis resumir, eliminar las diapositivas que consideréis innecesarias, eliminar aquellas imágenes que nos aporten nada, o personalizar, por ejemplo, la tipografía, elegir otro tipo de letra que os resulte más cómoda para la lectura. De igual manera, es importante ofrecer alternativas a la información visual y explicar detalladamente aquellos conceptos que son relevantes. Presentar una estructura clara en los contenidos de la clase y resaltar aquellas ideas que son principales de maneras diversas, con ejemplos, etcétera, conectando los contenidos con los conocimientos previos que podáis tener. Se pueden resaltar las ideas principales empleando claves de color, pictogramas para asociarlos, etcétera, y facilitar el empleo de otros lenguajes o códigos como la lengua de signos, palabra complementada, braille, etcétera, o el uso de traductores, electrónicos, empleo de QRs, etcétera. El ejercicio de autoevaluación que os proponemos vuestros profesores, vuestras profesoras y yo lo hemos elaborado partiendo de esta documentación que es la guía que la Generalitat Valenciana en la Consejería de Educación ha elaborado para los profesores, para los centros educativos. Y a partir de esas indicaciones hemos elaborado una checklist que tenéis a vuestra disposición en la plataforma Moodle y que tenéis que cumplimentar pensando en las exposiciones, en las presentaciones de clase que habéis realizado con anterioridad. Los ítems en concreto que tenéis que responder es ¿has intentado emplear el mínimo número de diapositivas posibles? ¿Has empleado un diseño de diapositivas ya preexistente, porque ya están diseñados pensando en estas opciones de accesibilidad? ¿Hay una jerarquía en los contenidos, por ejemplo en esta presentación que yo estoy utilizando? Tenemos el punto 1, 2, 3, 4, 5 señalados en color rojo, 5, 1, 5, 2 estarían en naranja, etc. Hay una diapositiva inicial donde aparezca un índice de los contenidos que esté numerado. El idioma está determinado, esto es muy importante para el empleo de traductores o de voces mecánicas, porque es muy importante cuando lo ponéis, por ejemplo, en el traductor, que el idioma predeterminado, pues si está en español, en inglés, etc., si es británico, te pregunto incluso a veces la variante que empleas. El tamaño de la letra es mayor de 24 puntos, porque a partir de 24 puntos todo el mundo lo va a poder ver con bastante facilidad. El diseño es sencillo, si las ornamentaciones, o sea, si las imágenes ayudan a comprender el mensaje, bienvenidas. Pero si esas imágenes solamente tienen una función estética, normalmente distorsiona que el mensaje llegue con facilidad. Podemos distraernos con esa imagen, pues por ejemplo, si el usuario tiene TDAH. Hemos evitado las transiciones o animaciones automáticas, porque como los ritmos que tenemos de lectura y de aprendizaje son diferentes, puede haber una persona que necesite más tiempo para leer esa diapositiva que otra, o al revés, menos tiempo y quiere ir más rápido, o en una en concreto le interese, por ejemplo, detenerse en esa información por cualquier motivo, si lo ponemos automáticamente, no va a poder adaptarlo a su ritmo de lectura o a su ritmo de aprendizaje. Por último, en función de las respuestas que deis a esta auto-evaluación, lo que os proponemos es que las mejoréis. Es decir, si por ejemplo, no había una diapositiva inicial con el índice del contenido, pues que la podáis añadir. Si el tamaño de vuestra letra era pequeño, que lo podáis aumentar. Si pensáis que los colores no contrastan y alguien con una dificultad visual o incluso con daltonismo puede no entenderlo, pues que lo podáis hacer mejor. Y bueno, pues ahora ya os queda poneros manos a la obra. Si necesitáis mayor información, aquí están las referencias que hemos empleado sobre accesibilidad para que las podáis emplear. Muchas gracias.